¡Hola hijos! ¿Cómo están? Vamos a volver con Razia de Nivel y otro episodio más de esta increíble serie. Así que nada, vamos. Vamos al hecho y derecho. Como diría yo. Y aquí ya no hay nada más. Se va a quedar mi cuchillo ahí, por ahora, hasta que sepa cómo sacarlo, porque la verdad que no sé. Y es chistoso porque ni siquiera es que lo vea. Bien curioso. ¿Por qué mierda me están jodiendo? Supongo que ya. Bueno, no entiendo, no entiendo. O sea, te lo juro que no entiendo. No entiendo cómo es que esta verga, pero... Este hueón murió. Y escucho el ruido de una ventana. Círculo sobre las taquillas. Parece que... Esto lo habíamos leído. Esto es... Acuérdense que aquí... Había este documento que nos decía que se habían perdido las teclas de esta verga de aquí. Y que necesitábamos ponerlas para saber qué dígitos eran. Ahora, todo esto está cerrado, según yo. Y solamente tenemos acceso a eso cuando... Cuando recuperemos la otra hueá. Ahora, nuestro grave problema... Habíamos encontrado nosotros en el episodio anterior aquí, esta hueá. Y le habíamos dicho que debíamos ponerlo acá. Para tapar la entrada y que no vengan. Y aquí fue donde quedamos en el episodio anterior. Y aquí nos explicaban las hierbas de los colores. Y que se había encontrado una... Que se había encontrado una... Una cura... Para... Para las hierbas rojas. Acuérdense que... Las hierbas parece que no tenían una utilidad. Y acá hay algo. Ok. No sabemos qué todavía, pero hay algo. Y acá sale... Bueno, que las pruebas... Los negativos... Las fotos tienen evidencia. Que por favor... Eh... Pero que no las puedo sacar. Ojo, todavía no hay nada. Voy a dejar... Voy a dejar apagar la luz. No, no enfríes nada. Ok. Ok, ya sabemos que podemos revisar esta hueá. Así que eso es muy bueno. Y supongo que podré guardar más polvo ahí. Al igual que esta hueá de acá. No sé. Pareciera que tenemos espacio bastante reducido. Nos quedan solamente dos espacios. Y supongo que esto se podría reciclar. Porque ya está usada. Creo que esa ya no va a servir. No sé qué hacer, pero... La voy a guardar. Ese fue el allay que utilizamos... Para abrir... Me dio el lag. Ok. Acá viene otro. No, pero suelta. O sea, me... No puedo... O sea, no puedo... No puedo... O sea, no puedo... O sea, no puedo... O sea, acabo de grabar. No es... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... Perfecto. Ok. Es importante saber que podemos revisar todo, ¿no? ¿Qué es que hay aquí? Caja fuerte portátil. ¿Y para qué sirve? ¿Y para qué sirve? Instrucciones. Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente. Ábrela encendiendo todo. Debes pulsar los botones en orden. Pulsar los botones. Si es raro, ¿no? A ver... Esa, esa, esa. Probemos combinaciones al final. Ya, esa, esa. O sea, la primera, segunda y tercera. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. La chulte. Teclada de respuesta. Opto. Tengo una clave. Ese es uno de los teclados... O sea, es una de las weas que va abajo. Qué genial. Han guardado... O sea, realmente han mantenido... Han mantenido... Aquí hay que poner, supuestamente, yo creo que las iniciales de esa wea. Oh, mierda. Han mantenido la... La wea, o sea... Sinceramente. No voy a poder pasar... Ahora, no me sé las iniciales de este policía. Porque no las sé. Pero ya tenemos, aunque sea un... Una de las vergas. No voy a poder pasar por ahí porque me voy a quemar. Así que... Aquí las combinaciones son... Bastante difíciles de saber, ¿verdad? Tendríamos que tener una suerte, pero muy grande, para poder achuntarle. Hay que saber, hay que buscar el... Hay que buscar a la persona que era dueña de esa wea. Pero tampoco hay una inicial ahí. Y arriba parece que hay un zombi. No, no. Una hierba. El tema son los espacios. Porque con poco espacio no tenemos donde guardar wea. Y eso es un problema. Y no se ve nada, bueno. Estoy prácticamente ciego. Te lo juro. Súper poco lo que se ve como luz. Acá tenemos otro. Otro con seguro. Hay una llave. Y acá esta llave nos va a permitir entrar a las puertas que tenían. Como esa especie de... De... ¿Cómo se llama? De... De... De ranura. O sea, de color. Eso es lo que yo creo. Está del otro lado. ¿Pero qué? Hay algo, ¿ah? Ojo. Ahí hay otra madera. Wow, no tenemos espacio. Bueno, vamos a tener que volver porque no tenemos espacio. Y tenemos una madera, un muñeco, algo raro. Tenemos más cosas aquí. What the fuck? Leon, soy Marvin. Necesito que vengas cuanto antes. ¿Estás bien, Marvin? Quiero enseñarte algo. Es importante. Recibido. Voy para allá. No, no puedo seguir avanzando. Si no tengo espacio para guardar las cosas que hay acá. O sea... O sea, este muñeco, por ejemplo, esta madera. Esta madera no tenemos espacio para poder hacer nada. Y tengo una pistola que está cargada. Tengo dos pistolas. Debería llevar solamente una. Conseguir esto un regalo para quien tenga la mala suerte de seguir con vida. Mantén los ojos abiertos si veis a esos cabrones que aparecen desayugados en vida. Los leakers son ciegos. Así que mientras no vayas por ahí a tiro limpio deberías poder pasar desde el ciego. Creo que es por qué el caso. A ver si se pasa. Mira. Que entonces dice que hay unos tal leakers que son como monstruos que te escuchan. A mí me hace el ruido que metes aquí. Y ahí obviamente van a quedar unas cosas que no vamos a poder recoger. Pues pareciera que si yo corro, claramente estoy metiendo bulla. Me voy a quedar ciego, weón. No veo nada. Esa es la puerta, no esa era la ventana. Y acá tampoco. Esta agua es gigante, hermano. Es muy muy grande. Yo le puse ahí una madera. Pero no puede entrar. Esta la madera. En algún momento lo voy a romper. Voy a guardar las cosas. Voy a guardar la pistola. Debo guardar las balas. Tengo más espacio, sí. Voy a guardar la flor. Guardar la llave. Guardar esta hueá de lado de aquí. Y esa tecla la voy a usar para poder usarla. Ahora. Qué bueno que tenga más espacio. Si no. Voy a andar con una pistola con pocas balas. La verdad. Prefiero andar con una que con. Son dos. Y aquí había esto que estaba acá. Acuérdense que no podía hacer nada. Ahora arriba se quedó madera. Así que voy a subir. Voy a subir ahora a buscar. Lo que se me quedó. Lo que se me quedó arriba. Supongo que no pueden romper la madera. Supongo. No estoy seguro. Pero creo. Es lo que creo. Aquí me van a encontrar con un leaker. Definitivamente en algún momento. Si sigo corriendo como estoy corriendo. Pero bueno. Ya me lo advirtieron. O sea. Me dijeron. Hijo mío. No corras. Porque te van a violar. Y Shaggy continúa corriendo. Yo salí por ahí. Pero no revisé acá. Oh. Que genial. Ok. Eso es muy genial. Si me vieron más espacios. O sea. Si hubiera avanzado un poquito más. Si hubiera buscado un poquito más. No tenía que volver de nuevo. Pero bueno. Garabatos de alguien. Dice. Maldita imbécil. Trajado. Me han echado con lo que he hecho por ellos. Pero si tienes que ser así. Sea así. Un poco por mi cuenta. Mientras todo se va a la mierda. He encerrado a dos cerdos. En una jabla de metal. Y. He colocado un c4. Tan solo tengo que detonarlo. Y hasta la vista amigos. Pero. Pero acaba de pronto. Acabará tan pronto. No es divertida. Así que mejor le doy a este. A ese lunático que. Deliró algo. La verdad. Mata aquí en este. A la justicia. Yo cuyo. Pero en cuanto me cierra. No sé. Bueno. No entiendo mucho que va. Sé que quiere matar. Esto de acá. Es una bomba. Es un c4. A ver. No tengo el puto cuchillo hermano. Sin cuchillo no puedo sacarlo. Voy a devolverme. A ver si es que puedo. Claramente. Sacar el puto cuchillo. No puedo sacar el cuchillo hermano. Porque cc4 igual. Se ve jugoso. Bueno. No veo nada más. Es lo que más feo. Es que me molesta el suelo. A concho. Y hace un calor de la. Mil putas. Anda. A joder otro lado. Por favor. Este tipo está acá. ¿No? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora puedo sacar mi weá o no. Es que estoy gastándome las balas. Por las puras anchas. ¿Cómo saco mi cuchillo de ahí? No puedo. Algo he revisado. Y algo he visto. Todavía no he sacado todo. Pero. Algo. O sea. Algo nada. Pero bueno. Pero no entiendo. No entiendo cómo puedo sacar mi cuchillo de vuelta. Todo el tema. Lo juro. O sea. Con ningún puto. Putón. O sea. Quise defenderme con el cuchillo como 10 años. Y cuando lo hice. Ahora lo quiero de vuelta. Pero no lo puedo sacar. Y no me acuerdo dónde está la máquina. Puede ser que está de cara. No. No. No está la máquina. Si no está acá. ¿Dónde está? ¿Qué coñazo? A ver. Esta era la oficina. Y no había nada acá. Yo vine por. A ver. Yo vine por allá. Y entré por acá. Aquí está esta weá de acá. Luego ahí no hay nada. Aquí está este baño. Que tampoco. No había nada. O sea. Hay un par de cosas que hacer arriba. Pero arriba no hay nada más que hacer. Por ahora. Yo creo que no puede romper la madera. Creo. Y yo subí por ahí. Y yo subí por ahí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Esta es la llave. La necesito. La llave la guardé. Voy a guardar Y voy a sacar la llave Porque la necesito Esta es la llave Vamos a guardar Por si acaso Tengo miedo Esta es la única forma De salirte acá No hay otra forma Supongo Que es la llave Ya debería dejar esto hasta acá Y ya estamos con el tiempo Vamos a ver este último video Y vemos Y estaríamos Has vuelto Ven Mira Sí Lo ha conseguido ¿La conoces? Sí Se llama Claire Vino conmigo a la cita Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Está muy bueno Está muy bueno el juego Así que nada hijos Eso va a ser por el día de hoy Los quiero Cuídense Y los veo pronto